Ahora sí, en la voz de Carlinhos Chaparidano y también de Leonardo Pachocito, pues. Oye, vamos a bailar, Sampito. Vamos, Pocho, los chuchos. Los amigos de la cumbia en el escenario. Alibabito, pichón. Rosina, feliz cumpleaños. Aún sé qué hacer contigo, amor, solo vivo extrañándote, en mis horas recordándote. La noche y tu foto, que es toda mi compañía, que me hace recordar lo triste de mi vivir. Es de la noche y tu foto, tu foto y la noche. Tu foto. ¿Cómo me hace falta? Y decirte que el silencio es cruel cuando tú estás y me espanta la soledad. Creo que partiré. Atención, las chicas solteras. Chicas solteras, chicas solteras, chicas solteras. Moviendo de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá. Oye. ¡Ajé! ¡Ja! ¡Juéranse! ¿Cómo dice? No sé qué hacer contigo, amor. Solo vivo extrañándote, en mis horas y recordándote, la noche y tu foto. Es toda mi compañía, que me hace recordar lo triste de mi vivir. Para toda la gente de Chacanonera. Con esta música, los agumios de la chicha. ¡Ay! ¡Vamos a lo! Y decirte que el silencio es cruel cuando tú estás y me espanta la soledad. Creo que partiré. ¡Atención! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Mil amores! ¡Mil amores ha pasado por mi vida! ¡Mil amores ha pasado por mi vida! ¡Mil amores! ¡Mil amores ha pasado por mi vida! Tú te has ido, te has dejado un vacío, está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido, te has dejado un vacío, está frío nuestro nidito de amor ¡Mil amores! ¡Mil amores ha pasado por mi vida! 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 ¡Mil amores ha pasado por mi corazón! Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en tu corazón ¡Qué bonita canción! ¡Qué buen éxito! ¡Rosina, feliz cumpleaños! ¡Rosina! ¡En tu vida, en tu vida! Tres han pasado por mi vida Mi amor ha tocado mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón ¡Lleva! ¡Rosina, Jan Zapapé! ¡Lleva! ¡Cómo dice! ¡Ahí! ¡Lleva capaz de invitados! ¡Ajá! ¡Llegó Jan Zapapé! ¡Guarda! ¡Qué miedo! ¡Cómo dice! Jan Zapapé, un saludo Un saludo para Rosita En el día de su cumpleaños Rosita, Rosita Hola Hola, hola Rosita, feliz cumpleaños Ya estamos aquí para hacer la rumba Nos quedamos hasta el sur No más consecuencias Así que Mi cosita cocho ¡Salud, salud! ¡Salud!